Bueno, en este mes de agosto a la Argentina le ha tocado presidir el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En la primera sesión estuvo la Presidenta de la Nación y el día de mañana, el día 28, la sesión va a abordar el rol de MINUSTA, que es la misión de Naciones Unidas de Paz en Haití. Y bueno, nosotros somos uno de los países que mayor cantidad de efectivos de las Fuerzas Armadas hemos aportado durante todo este tiempo y en ese sentido nos pareció importante, y a la Presidenta le pareció importante que en nombre del gobierno argentino, desde el Ministerio de Defensa, estemos presidiendo esta misión. Que es una misión trascendente desde todo punto de vista, digamos, primero porque es un país latinoamericano, es el país más pobre de América Latina, en segundo lugar porque hay un fuerte compromiso de UNASUR detrás de esta misión, de hecho dentro de la misión de Naciones Unidas en Haití, el componente de países latinoamericanos es mayoritario en materia de seguridad, y en tercer lugar porque después de estar durante muchísimos años, también hay una mirada sobre cómo tiene que ser el retiro de la misión. Nosotros estamos además muy contentos, muy conformes con el rol de las Fuerzas Armadas Argentinas dentro de MINUSTA, ha sido un rol destacado por las propias Naciones Unidas, el 10% de los componentes son mujeres, y nosotros tenemos una mirada de fuerte compromiso con la misión, sabiendo que el objetivo de la misión es que Haití encuentre y tenga una situación social, política y económica sustentable en el tiempo que le permita que todas sus instituciones, que sus instituciones económicas, sus instituciones políticas, su situación de seguridad interior, funcionen razonablemente, funcionen adecuadamente en el día que MINUSTA deje de estar. Entonces a nosotros en ese lugar es en donde va a estar la posición argentina en el día de mañana en el Consejo de Seguridad. Argentina ha participado fuertemente junto con el resto de los países de UNASUR en todo lo que significa la reconstitución social de Haití. Entre eso, con aportes económicos importantes a través de UNASUR para la reconstrucción del hospital que hoy lleva el nombre de Néstor Kirchner, que fue inaugurado en abril de este año, pero hay más de 200 proyectos que se han financiado desde UNASUR de distinto índole. Fortalecimiento de las capacidades judiciales, fortalecimiento de las capacidades electorales que tiene que tener Haití. ha habido avances importantísimos durante este último tiempo, sobre todo en materia de seguridad y consolidándose otro tipo de relaciones sociales y bueno, seguramente todo esto será parte del debate en el día de mañana.